Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la inhabilitación de Evo Morales. Y sí, ¿por qué se repite tanto esta noticia? Bueno, pues es bueno recordar que Evo Morales ha sido inhabilitado una y mil veces, porque así a Evo Morales y a su grupo de terroristas le queda bastante más claro. ¿Por qué Evo Morales durante demasiados años ha estado repitiendo e intentando la posibilidad de reelegirse, de postularse nuevamente, pero ya no puede? Desde la simple lógica leyendo la constitución política del estado de Evo Morales ni siquiera debió haber sido presidente en su última gestión cuando hizo fraude. Es decir, que desde ahí Evo Morales era ilegal. Se le permitió por la ignorancia, quizá por el descuido o por la complicidad de los opositores, o porque al pueblo boliviano no le importaba tres rábaros, lo cual me parece detestable. Pero, hey, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que era ilegal que Evo Morales hizo legal, entre comillas legal. Primero, violar un referéndum. Segundo, repostularse pese al resultado del referéndum. Tercero, lanzar su candidatura ilegal. Cuarto, hacer un fraude. Y así seguiríamos toda la noche. Evo Morales está inhabilitado y ahora no lo dice un gobierno de facto, como le encantaba repetir mil veces a Evo Morales. Ahora lo dice el propio gobierno del MAS. Es decir, autoridades masistas de su propio partido, quienes están, por supuesto, dentro del CIDH, quienes están, perdón, están dentro del gobierno, quienes están incluso dentro de los que Evo Morales consideraba hermano, compañero, camaradas, y todos repiten lo mismo. Evo Morales, estás inhabilitado. Evo Morales, no puedes postularte. ¿Por qué? Porque ya no tienes oportunidad de hacerlo. Es ilegal. El informe del CIDH ratifica que Evo Morales está inhabilitado para participar en las elecciones. El hecho de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya tomado nota de la sentencia constitucional 1010 quebrado 2023 ratifica que Evo Morales ya no puede ser candidato, por lo que el tema está cerrado, afirmó el legislador. Queda sacramentado Evo Morales a consideración de la justicia a nivel nacional y a consideración de la justicia internacional por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mediante este informe, el número 121 quebrado 2024, un informe de inadmisibilidad presentado por varios defensores de los derechos humanos en nuestro país, ha decretado con carácter vinculante que Evo Morales no puede ser candidato el año 2025. Esta sentencia, a través de su informe de inadmisibilidad, da cuenta de que la alegada violación a los derechos políticos ya no está vigente. Esta decisión está por encima de cualquier otra judicial nacional o internacional, refirió Ormachea. Por su parte, el diputado Roy Suárez del Movimiento al Socialismo, de manera irónica, señaló que ojalá a Morales y sus seguidores no se les ocurra bloquear a la CIDH. Esperemos que el expresidente Morales no encabece un bloqueo, una marcha a la CIDH con esta manifestación. Creemos nosotros que nuestra Constitución igual le da la supremacía a estos organismos internacionales y los convenios internacionales que tenemos nosotros sobre la Constitución. Y por lo tanto, creemos que la sentencia constitucional 10 quebrado 10 lo está validando esta declaración de la CIDH. Según los legisladores, con esta decisión, el tema de la reelección en Bolivia estaría zanjado. Tema zanjado. Ojalá, ojalá este tema esté tan zanjado como lo dice este medio de comunicación y, por Dios, yo espero que sí. Pero no. Este, esta situación se ha repetido muchas veces y es más, los propios cómplices de Evo Morales están ahí, estuvieran ahí y estarán ahí porque en realidad a ellos no les importa la normativa, no les importa la Constitución, no les importan los delitos a que Evo Morales haya cometido. A ellos lo que les interesa es que su jefazo, su don Corleone, su chapo Guzmán Boliviano, Evo Morales, tenga ese poder de absoluta impunidad y beneficiarse de esa impunidad. Le recuerdan a Evo Morales, le recuerdan que está inhabilitado, pero hay muchos masistas que aún están peleando, peleando porque este monstruo vuelva al poder. Y repito, no es un tema de política, es un tema de que quieren que vuelva para que esta mafia antigua, esta mafia que deberían ser compañeros de los dinosaurios, controle la justicia, controle los ministerios, controle aduanas, controle todo lo que controlaban en su momento. Todo lo que hoy en día no controlan, lo quieren tener en sus manos nuevamente. Es una simple guerra de pandillas, es una simple guerra de cárteles. Este mismo tema, militantes del movimiento al socialismo hablaron en Cochabamba y esto fue lo que dijeron. Militantes y dirigentes de los 15 distritos de Cochabamba se pronunciaron respecto a la determinación de la CIDH que ratifica que la reelección indefinida no constituye un derecho humano. Por lo tanto, Evo Morales está inhabilitado para una nueva candidatura presidencial. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que establece la 10-10, donde la reelección no es un derecho humano. Y también ante eso se ha promulgado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, lo único que quiere es la angustia del poder, volver a sentarse en la silla para desde ahí poner nuevamente a dedo a candidatos. Asimismo, lo señalaron por buscar el poder a toda costa, aunque eso signifique acortar el mandato del presidente Arce, quien fue elegido con mayoría de votos, algo que las organizaciones sociales no permitirán. Nosotros como organizaciones sociales vamos a defender a nuestro gobierno legalmente y legítimamente electo en las urnas, con más del 55%. Nosotros son tres propuestas muy fundamentales, respeto a la democracia, que es unidad para la población cochabambina, y al compañero Evo Morales decirle que le ponga todo tipo de actitudes. Vamos a hacer respetar a nuestro presidente Lucho. Bien, ahora les voy a mostrar a los militantes de Evo. Anuncian, y esta noticia es de marzo, señores, marzo, donde ya estaba muy bien establecido que Morales era inhabilitado o estaba inhabilitado, pero desde ese mes, desde este momento de la historia, ya estaban hablando de, adivinen qué, convulsión social. ¿Qué está pasando actualmente en Bolivia? Convulsión social. Es decir, este grupo de pillos, de malandros, como la ley le prohíbe a Evo Morales estar habilitado, van contra la ley. ¿En quién los convierte eso? Los convierte en revolucionarios. Los convierte en héroes. Los convierte en qué? ¿En libertadores? No, los convierte en delincuentes. ¡En grupos terroristas! Tal como deberían haber sido considerados los de Sencati Sacaba. Pero, hey, para su narrativa barata del eterno victimismo, de, ay, somos víctimas de Sencati Sacaba, ¿por qué? Porque somos indígenas originarios y nos han matado. Pero no contamos que queríamos tomar un yacimiento, no contamos que tumbamos unas bardas inmensas para tomar eso y muy probablemente por su estupidez explotar toda la planta y atacamos policías. Eso no te lo cuentan. Son víctimas de Sencati Sacaba. Son violentos, son agresivos, violan la ley y quieren que su jefazo, que su jefe de la mafia, vuelva al poder. Son terroristas. Inhabilitado anuncian una convulsión social. Esto tiene que ver justamente con lo que está pasando en el aniversario del movimiento al socialismo y la posición que tiene el expresidente Evo Morales. Hemos esperado, hemos dado un tiempo para que pueda cumplir, tratar el acuerdo de las fuerzas políticas de 073-075. No lo han hecho los diputados arcistas. Ahora viene, pues, en mayo la convulsión social. Esta fue la advertencia del Pacto de Unidad Evista, arguyendo que no se debatieron las leyes antiprórroga en el legislativo y tomando en cuenta que el ala arcista anunció un congreso para los primeros días de mayo. Eso son amenazas, ¿no? Pero son, son, se llama intercrímenes, ¿no? Entonces esas son, sus aseveraciones ya están llevando a cometer algún delito en el país y por lo tanto la justicia cuando elijamos responsablemente a las altas autoridades del órgano judicial, ellos tomarán acción. Han venido muchas amenazas en los últimos días, inclusive con procesos, con persecuciones posteriores a los 25. Nosotros no tenemos miedo a aquellas amenazas. Lo importante, lo que nos mueve es el servicio a la patria, lo que nos mueve es el servicio a las grandes mayorías nacionales. La misma advertencia fue realizada por el propio Evo Morales y desde el ala de vista en la asamblea surgen las justificaciones. Se refiere a que nuevamente puede reactivarse las movilizaciones y los bloqueos. Lamentablemente este gobierno sordo no escucha de la buena manera. No entiende que sí debemos de llevar las elecciones judiciales. Es por eso que nuestras organizaciones sociales están alertas. Y puede que nuevamente se reactiven las movilizaciones, pero con un justo pedido que se lleve adelante. El justo pedido, señores, es que su jefazo, su capo de la droga, su líder de la mafia, pueda participar en unas elecciones fraudulentas y gane de manera fraudulenta. Esa es la petición justa y coherente según estos terroristas. Es decir, te amenazan si su jefe no puede violar la ley, te amenazan con convulsión, con agresión. Y esto pasó en marzo, les recuerdo. ¿Qué está pasando ahora? Están cumpliendo. Está pasando lo que han amenazado. ¿Por qué esperan tanto para meter los presos a todos? Ah, bueno. ¿Saben qué es lo que pasa? Que todas estas prácticas barbáricas son las mismas que pueden realizar los grupos de Luis Arce Catacora, actual presidente de Bolivia. Son las mismas. Si en un futuro vemos a un grupo de Arce generando convulsión, con las mismas palabras de estas autoridades, autoridades de papel, pues podrían aplicar para ellos exactamente el mismo castigo. Por eso nos animan, y claro, por supuesto, que tratan de ganar, en la medida de lo posible, apoyo dentro del partido. Porque se acercan las elecciones en 2025. Está cerca, está a la vuelta de la esquina. Y no quieren perder esos votos que para ellos son importantes. Pero claro, estos están especializados en fraude. Sea cual sea el bando masista, harán fraude. Pero ahí tenemos a Evo Morales inhabilitado por milésima vez. Tenemos la amenaza que están cumpliendo. Y tenemos una justicia verdaderamente repugnante que permite, que omite, que no acata las normas tal como son. Que hacen la vista gorda, que miran para otro lado. Y están ahí pendientes de ver que a la gana si arse o Evo para acoplarse al ganador. Así de podrida, miserable y despreciable es nuestra justicia. Justicia socialista, hay que agregar. Gracias por ver este video. Por favor, compártanlo. Muchas gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Un gran saludo para todos ustedes y nos vemos en otro video más. Gracias.